La nueva ley de convivencia que el Ministerio de Educación está implementando tiene un enfoque muy interesante y es que reconoce los derechos humanos, sexuales y reproductivos como un componente fundamental de todo ser humano. Esta es la plaza principal de San Juan Nepomuceno, en el departamento de Bolívar. En este municipio se está desarrollando desde 2006 un proyecto muy interesante al respecto. Voy a ingresar a la mesa de trabajo del proyecto de educación para la sexualidad y la construcción para la ciudadanía. De aquí saldrán todas las estrategias que se van a aplicar con los niños, las niñas y los jóvenes de esta región con énfasis en sexualidad. Pero para Arceli, ¿cómo surgen las mesas de trabajo? Las mesas de trabajo se originan de la propuesta de educación para la sexualidad de la escuela normal, en el caso de nuestro contexto local, porque es una condición básica para que haya una participación y unos verdaderos consensos democráticos, porque allí en la mesa hay estudiantes, padres de familia, docentes, directivos, y trabajamos dentro de la mesa una parte intersectorial dependiendo de las necesidades que surjan en la mesa. ¿Por qué es importante incentivar proyectos de educación para la sexualidad? Si la sexualidad es una dimensión humana que hace parte de nuestra cotidianidad, que la vivimos las 24 horas, entonces estos proyectos lo que ayudan es a fortalecer esos procesos y que no se puede quedar solamente en lo teórico, sino que se tiene que dinamizar, en este caso a través de la mesa. Profesor, qué rico poder conocer de pronto algunas de las actividades que se están desarrollando en este momento. Ah, bueno, los invito a cualquiera de las actividades que estamos desarrollando aquí en la escuela normal que hacen parte del puesto. Yo quiero saber para qué una obra de teatro. Bueno, para qué una obra de teatro y por qué. Una obra de teatro es una forma de dinamizar, una forma de que a las personas les llama la atención. Por el teatro mostramos lo que pasa en lo cotidiano y las cosas que reflejan a la diversidad sexual y todos los temas de la sexualidad. Yo quiero saber, digamos, qué piensan, me imagino que los estudiantes si han tenido la posibilidad de verlos cuando ustedes se presentan aquí en el colegio. O sea, ¿han recibido de pronto los comentarios? Sí, básicamente unos están en acuerdo, otros en desacuerdo frente a la temática que se expone, pero de igual forma lo que uno quiere es emitir un mensaje de que ellos sean los que malinterpreten la forma en cómo estamos tomando la diversidad sexual en nuestra cotidianeidad. Y en estas mesas de trabajo, por ejemplo, ¿qué ha sido lo más significativo o lo que más les ha llevado, lo que más les ha llamado la atención para ustedes en el tema de sexualidad, ¿no?, en el que estamos hablando hoy? Los cambios que vemos, las transformaciones que vemos a partir de estos espacios de reflexión, de crítica, de análisis, son muy grandes. Todo ese conocimiento que adquirimos en la mesa y lo llevamos y lo hacemos parte de nuestra vida. Y lo mostramos en todos los espacios en los cuales nos desenvolvemos. Cada uno se ve reflejado todo ese conocimiento que adquirimos, la transformación que nosotros vivimos. ¿Alguien quiere decir algo más? También es muy curioso cómo los jóvenes que están dentro de la mesa no generan cambios solamente en sí, sino que también sus familias cambian. Y que desde lo que ellos conocen y lo que han aprendido dentro de la mesa, han tratado de cambiar a su familia para bien y en pro de la sociedad. El objetivo de esta clase de actividades es incorporar los puntos de vista de los estudiantes y articularlos en la solución de situaciones de la vida cotidiana que tengan que ver con la sexualidad, para que así se vayan transformando en personas promotoras y defensoras de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en sus espacios familiares y educativos. ¿Qué diferencia hay entre un hombre y una mujer? ¡Sí! Y la mamá son ejércitos. Pero para Celie, yo quiero saber cómo han encaminado ustedes todas estas actividades hacia los más pequeños. ¿Qué trabajos desarrollan puntualmente? Bueno, nosotros encaminamos esta actividad hacia los más pequeños desde la práctica pedagógica investigativa y desde el proyecto de aula. Son dos estrategias que nos permiten que a través de los estudiantes de formación complementaria, que son los futuros maestros de Colombia, trabajen con los niños, objetos de estudios de ellos, que son los niños de preescolar y primaria. Entonces, a través del proyecto pedagógico de aula, nos permite a nosotros hacer una serie de actividades y transversalizar la educación para la sensualidad desde cada una de las áreas del saber que se desarrollan en la primaria, en la secundaria y en el mismo ciclo de formación complementaria. Bueno, y la idea de convivencia, ¿cómo apoyamos todo este trabajo que ustedes vienen desarrollando? Imagínate, no la va a apoyar si la ley de convivencia tiene un eje primordial que son los derechos humanos, sexuales y reproductivos y nosotros queremos una ciudadanía activa, que sea sujeta, activa de derechos. Bueno, yo supe, digamos, que el ministerio lo estuvo ustedes en cuenta para la elaboración de la ley. ¿Cómo les fue? Bueno, súper bien. Porque algo hermoso que hizo de pronto el ministerio fue que la ley no se construyó desde un escritorio, sino que la ley nace de las comunidades académicas y que se tuvo en cuenta las particularidades del país que tenemos. No es lo mismo cómo se vive la sensualidad en un municipio como San Juan de Pomoceno a cómo se vive, por ejemplo, la sensualidad en una cultura coge de la Sierra Nevada de Santa Marta o en el departamento de La Guajira. Entonces, esas particularidades de regiones fueron muy tenidas en cuenta a la hora de hacer la ley de 16-20. Es muy interesante descubrir cómo estas actividades ayudan a que los niños y las niñas, desde muy pequeños, descubran que hay otras maneras de pensarse como hombres y mujeres. Que los estereotipos reproducen percepciones que más adelante pueden generar intolerancias o violencias al interior de las familias. Además, porque la sexualidad no es solo su aspecto reproductivo, comprende otras dimensiones que describen cómo nos sentimos de acuerdo a nuestro sexo o género y estos niños y niñas ya tienen nuevas ideas que les ayudarán a pensar y actuar de una manera más tolerante y responsable.